Mi nombre es Javier Iñiguez Vela, soy biólogo y estudiante del programa de maestría en Estudios Socioambientales de la Universidad de la SUEI. Actualmente me encuentro realizando mi trabajo de tesis. Conozco la importancia de proteger y conservar de forma integral los ecosistemas y sus servicios. Como cuencano sé que nuestros páramos nos brindan el acceso a un agua de calidad y que para esto todos los componentes que los conforman tienen que funcionar en equilibrio. Así, mi estudio busca hacer un aporte al conocimiento sobre las poblaciones de aves y su relación con las plantas, con los diferentes usos y actividades que se dan en estos lugares y la importancia de los servicios ecosistémicos que nos ofrecen y de los que nos beneficiamos de forma directa o indirecta.